Después de venir al doctor Standifer y a su clínica, Fresh Image Center, por 25 años, yo recomiendo a este doctor para la mujer y el hombre que necesita una solución, sea de cirugía o de tratamiento, sea la rejuvenación o cualquier tipo de reparación para el cutis, la cara, etc. El doctor Standifer es una persona de lo más linda, que inspira confianza. Es una persona a quien yo he acudido por 25 años. Y en esos 25 años siempre ha solucionado cualquier pregunta y cualquier problema que yo he tenido, sea tratamiento de piel o tratamiento que tiene que ver con cirugía. El paso no es difícil porque él lo hace fácil. Nos hace sentir muy cómodos y además es una persona que de verdad nos quiere y aprecia al paciente. Una mujer o un hombre cuando decide tener esta cirugía o este tratamiento de piel o lo que sea, tiene que considerar el hecho de su estado emocional, su autoestima, cómo eso nos afecta a nosotros psicológicamente, emocionalmente y también profesionalmente. Yo pienso que una persona que se siente joven, se ve joven, actúa joven.